Nunca más seas pobre en GTA V y sé millonario ya, como veis aquí mirad cuánto dinero, nivel, estadísticas al máximo, muchísimos millones Si tú quieres tu cuenta igual que la de estos clientes que estás viendo por la pantalla, cheta tu cuenta en la primera línea de la descripción Critical GTA V, mi página web, tenemos más de 500 opiniones reales de clientes, aquí por la pantalla veréis algunas Chetamos para todas las consolas, para Play 4, Xbox y PC, mi web para comprar en la primera línea de la descripción ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy os traigo un método de dinero que todo el mundo debería de hacer En el vídeo de ayer os subí otro, pero bueno, no pasa nada porque aquí os traigo uno nuevo Dale like y suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo que suba en un futuro Y mira el vídeo hasta el final porque así podrás saber el método para conseguir dinero, ¿vale? Vamos a conseguir muchísimo dinero, muy rápido y fácil Bueno, hay algún requisito que ahora os voy a decir, pero antes de comenzar quiero deciros que las cuentas de Play 4 y de Play 5 de mi web las estamos chetando en un día Así que si tú compras hoy, mañana vas a tener tu cuenta chetada, ya vas a dejar de ser pobre en GTA para siempre, ¿vale? Y vas a tener millones y millones para comprar lo que tú quieras, vas a poder comprarte los coches que sea, la Oppressor, las casas, el bunker, todo lo que tú quieras te vas a poder comprar Así que no esperes más y cheta tu cuenta en mi página web Dicho esto, vamos a pasar con el método Es un método que salió el jueves, ayer os subí uno del jueves que era el contrarreloj pues con la moto, ¿ok? Que supongo que ya lo habréis hecho, ¿no? Si no lo habéis hecho, hacerlo, os enseño en el vídeo de ayer cómo hacerlo Y conseguimos 100.000 en un minuto Y aquí estamos en el contrarreloj del RC Bandito Este es bastante fácil, así que bueno, vamos a hacerlo Como veis yo tengo el RC Bandito Si no lo tenéis es un problema, ¿vale? Según me habéis dicho, hace falta, ¿vale? Pero bueno, como veréis aquí es muy fácil Este es de los contrarreloj del RC Bandito más sencillos que hay Yo como veis pierdo mucho tiempo y me lo paso y me sobra tiempo Pero lo que quería deciros era eso Que muchos me habéis dicho que necesitáis el RC Bandito Yo lo tengo desde que salió, ¿vale? Por eso yo no lo sabía Pero vosotros podéis comprarlo Ya que os dan 100.000 De vez en cuando en vez de 100.000 nos dan 300.000 Tenéis que hacer todos los contrarrelojes de cada semana Si cada semana hacéis los dos contrarreloj Vais a conseguir más de 200.000 Unos 200.000 cada semana Que en un mes son 800.000 Que no está nada mal, ¿vale? Son 800.000 más el millón que nos regala Rockstar Cada mes Pues en un mes vamos a conseguir 1.800.000 solamente Con el regalo de Rockstar Y con los contrarreloj Que en dos minutos Hacemos cada uno, ¿vale? Tenemos una semana completa para hacer los contrarreloj Y pues conseguimos 2 millones al mes Que 2 millones no está nada mal Dale like y suscríbete si te está gustando este vídeo Porque mañana voy a subir un truco Para conseguir millones No es tan legal como este Pero vais a poder conseguir millones Bastante rápido Así que si tú eres pobre en GTA Espérate al vídeo de mañana Porque vas a flipar lo que os voy a subir Y era eso, gente Con estos dos Al mes conseguimos 2 millones Así que Yo que vosotros no me lo pensaría Parece que 100.000 es poco Pero 100.000 de cada contrarreloj Pues al final se hace mucho dinero ¿Ok? Al mes Y así pues si queréis hacerlo legal Porque sé que muchos lo queréis hacer legal No queréis hacer glitches Pues lo podéis hacer de esta manera Al final vais a conseguir muchos millones Y pues con los negocios de los demás O sea, de las otras cosas Podéis hacer muchos millones De forma legal Y pronto subiré ese método Dicho esto Hasta aquí el vídeo Cheta tu cuenta en mi página web Y adiós ¡Suscríbete al canal!